A las 2 y 30 de la madrugada del 17 de enero de 1957, Fidel disparó una ráfaga de ametralladora contra la posta. Esa era la señal para iniciar el ataque. Se trataba de un pequeño cuartel cercano a la desembocadura del río La Plata en la Sierra Maestra, lugar escogido por el líder de los rebeldes para desarrollar la primera acción ofensiva contra el ejército batistiano. En primer lugar, demostró que realmente existía una fuerza guerrillera en la Sierra Maestra. En segundo lugar, que Fidel Castro estaba vivo y dirigiendo un contingente armado. En tercer lugar, que ese núcleo guerrillero estaba en capacidad ofensiva de atacar un cuartel y rendir. Poco después, los soldados del cuartel dejaron de disparar. Las tropas rebeldes habían vencido. Los guerrilleros, sobrecargados por el peso de las armas y el parque, tras su primera acción victoriosa, caminaban con el entusiasmo del triunfo. Esta fue una victoria extraordinaria, por cuanto, como dice Raúl en su diario, ese fuego, esas llamas, iluminaban a Cuba con una nueva etapa de lucha que era realmente la lucha guerrillera en la Sierra Maestra. Raúl Castro escribió en su diario de guerra, desde lo lejos se veían arder sobre los cuarteles de la opresión, las llamas de la libertad. Algún día no lejano, sobre esas cenizas, levantaremos escuelas. Celia María Reyes Casate, en directo.